Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Pedro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bien?! ... Bien, bien. Hay gitano que existe en la casa, eh. Aquí la cruz ha llegado a la riqueza, ¿no es? Ya no todos los van a entrar. ¡Ok! ¡Vamos a la riqueza! ¡Vamos a la riqueza! ¡Vamos a la riqueza! ¡Vamos a la riqueza! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.